Buenas familia, en el vídeo de hoy os enseño a preparar unas facilísimas tortitas de chocolate están deliciosas y son súper fáciles de hacer no necesitáis ni siquiera báscula para pesar los ingredientes así que sin más vamos al lío con la receta ¡que empezamos! lo primero que vamos a hacer es separar de dos huevos las claras de las yemas y vamos a montar las claras a punto de nieve por otro lado en el bol que tenemos las yemas vamos a incorporarle un yogur natural yo voy a utilizar un yogur de soja y vamos a utilizar el envase del yogur para medir el resto de ingredientes vamos a poner una medida de leche o bebida de soja y la vamos a incorporar también aquí al bol de los huevos echaremos media medida de aceite de girasol o cualquier otro aceite suave que utilicéis mediremos también media medida de azúcar pondremos una medida y media de harina una harina floja en el lateral del paquete tiene que indicar aproximadamente 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de harina así como para el pan utilizamos una que tenga aproximadamente unos 11 que es la que suelo utilizar yo para esto una harina más flojita 9 gramos una por aquí y vamos a poner medio más una y media de harina y ahora pondremos medio media medida de cacao puro el que no lleva azúcar aproximadamente ahí vamos a incorporárselo también y como yo estoy utilizando harina común nos falta la levadura química o polvo de hornear que le vamos a echar dos cucharaditas si queréis sustituir la harina por harina leudante no hace falta que le incorporeis la levadura y ahora lo que voy a hacer es batirlo con la batidora de mano también lo podéis hacer en la licuadora o con el globo manual si no tenéis batidora no hay ningún problema y ahora nos falta incorporar nuestras claras a punto de nieve vamos a irlas incorporando poco a poco con movimientos envolventes aprovecha para suscribirte al canal si aún no lo estás y recuerda activar todas las campanitas para no perderte ninguna receta ya tenemos la masa de nuestras tortitas lista así que nos vamos ya al fuego vamos a poner una sartén al fuego a ser posible si tenéis algún antiadherente y con un poquito de mantequilla, margarina o incluso aceite vamos a pincelar un poquito la sartén si no tenéis pincel de cocina podéis utilizar un papel de cocina vamos a dejarla a fuego mínimo a que vaya calentando no la tenéis que poner muy fuerte porque si no se os van a quemar por fuera y no van a quedar bien hechos cuando veamos que la sartén ha calentado un poquito vamos a tomar un cazo de nuestra preparación y con mucho cuidado lo vamos a ir vertiendo en el centro vais a ver que se reparte muy fácilmente y vamos a tener preparado también un plato ya para irlas sacando cuando estén hechas podéis hacerlas del diámetro que queráis vamos a cocinarlas aproximadamente entre un minuto y medio a dos por un lado volteamos y cocinamos por el otro han pasado dos minutos así que ahora con mucho cuidado y la ayuda de una espátula vamos a darle la vuelta y vamos a dejar que se cocine por el otro lado ahora va a tardar un poquito menos después de un minuto de que le he dado la vuelta la tortita está lista así que podemos sacarla a un plato como veis está perfectamente hecha por los dos lados vamos a untar otra vez de nuevo la sartén si es necesario muchas veces si tenéis una buena sartén antiadherente no os va a hacer ni falta pero si no untáis un pelín más y volvemos a poner otro cucharón de nuestra mezcla cucharón o más dependiendo del tamaño que las queráis hacer ponemos ahí bien en el medio repartimos más o menos de forma redonda y vamos a ir repitiendo la misma operación hasta acabar con toda la masa ya las tengo listas me han salido 3 tortitas de aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro todo va a depender de como las quieras tú de grandes así que voy a servir alguna y la vamos a decorar y a probar bueno pues yo ya las tengo listas les he colocado un poquito de sirope de fresa un poquito de nata vegetal montada y una fresa para decorar y están bueno diciendo cómeme ya así que vamos a partirlas y os enseño si os parece que tal están porque están deliciosas pues nada ahí tenéis el corte espero que os gusten que las hagáis y yo ya me despido hasta la próxima receta fácil y deliciosa como esta que aprovechen yo le voy a poner un poquito de nata que esto está de muerte mmm 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 Gracias.